El Suma Causa Iguasi inauguró una nueva escuela de fútbol en la comunidad de Ruculiacta. Mi primer gol, como se denomina el proyecto impulsado por la Prefectura de Napo, busca espacios para el desarrollo integral de los habitantes de la provincia. Para nosotros como Prefectura es la séptima escuela que la estamos oficializando. Más allá del número, nosotros con estas escuelas lo que buscamos es que vuestros hijos, vuestras hijas, los niños, los jóvenes tengan espacios donde poder utilizar de manera correcta el tiempo libre. Es por eso que nosotros hemos visto que a través de este deporte, pero también cimentar y fomentar lo que es el fortalecimiento de valores, valores esenciales como la amistad, la disciplina, el compañerismo, el respeto que debe haber entre los alumnos, entre los niñez. Con estas escuelas de fútbol lo que queremos también es evitar tantos problemas sociales que acechan a nuestros jóvenes, que acechan a nuestros niños. Vemos en la televisión problemas de delincuencia, de drogas. Entonces nosotros como padres de familia creemos que estos espacios nos ayudan para que nuestros niños utilicen el tiempo libre de una manera correcta. En la ceremonia se realizó la entrega de los implementos necesarios, así como la presentación de los entrenadores, quienes serán los responsables de impartir los conocimientos a los asistentes. Bueno, sí, lo principal, primero, es que los niños sean unos chicos de bien y que aprendan a jugar, que hagan deporte, que aprendan a jugar al fútbol, que el fútbol es el deporte más lindo que hay en el planeta Tierra. Me encanta que los niños aprendan a jugar, que aprendan a conducir, que aprendan a dominar un balón, que sepan cabecear, que sepan qué van a hacer con un balón. Con la presencia de las autoridades, se dio realce al evento, quienes manifestaron la importancia del deporte. Estamos ahorita en la comunidad Rucuyacta, en coordinación con el Sumas Caos Iguasi, llevando este proyecto de mi primer gol, la escuela de fútbol del Sumas Caos Iguasi, llevando a las comunidades. Es oportuno que en estos proyectos incentivemos la participación de la niñez y la adolescencia. Aquí justamente es un centro poblado donde abarca algunas comunidades del pueblo de Cucho Rucuyacta, también comunidades aledañas de Archiona. Más adelante creemos que podríamos tener futbolistas profesionales jugando en las grandes ligas a nivel nacional. El Instituto Sumas Caos Iguasi se encuentra ejecutando el proyecto Mi Primer Gol en varias comunidades de la provincia. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.